...de Tres Cruces, cuya terminal debió ser trasladada al Estadio Centenario, ustedes saben, por el incendio. En la terminal B, que se ha instalado allí, con los días se suman los servicios. Como elemento nuevo se ha agregado aquí a la terminal ubicada frente a la Tribuna América del Estadio Centenario, un servicio de encomiendas que prestan la empresa Cita y Agencia Central. Acá se carga y se descargan las unidades hacia todo el país. Las unidades que vienen con pasaje descargan la encomienda, pero a su vez también cargan porque tienen un turno fijado que van a levantar pasaje a Tres Cruces. Efectivamente, y queríamos decir a los señores usuarios, a los clientes que pueden retirar y llevar la encomienda a Beter, Ferrer Serra 2330, que está al costado de la terminal en las 24 horas del día. O sea, estamos operando con normalidad. Mientras se evalúan los daños ocasionados por el incendio en la terminal de Obnibus de Tres Cruces, las autoridades de la Intendencia estiman que esta terminal provisoria continuará funcionando entrando ya el año 2011. Hay una fecha que está marcando un poco el fin de las actividades y quisiéramos respetar el calendario de AUF, que es la Copa Bimbo, que se jugaría un partido clásico el 14 de enero. Pero si esto se fuera de acá antes del 14 de enero sería muy bueno. Ahora sí, por razones de trabajo hay que hacerlo, creo que el que se va a tener que ir de esta zona es el partido de fútbol.